Terreta, barata, mediocre, envidiosa, te quedó la sangre en el ojo, por eso nos quisiste matar. Vos lo que tenés en el cerebro es una sobredosis de Botox. Mi amor, todo natural lo que ves acá. Lo que hacés para competir con tu hija, es terrible. ¡Casate, borracha, mediocre! ¡Adul! ¡Adul! Podrán decirme egocéntrica, narcisista, egoísta, pero yo tengo que estar enfocada, muy enfocada. La mirada de los otros es importante, sí, pero la propia, mi mirada es importantísima. Mi visión, dónde yo miro, qué miro, cómo miro. Yo tengo objetivos y me distraigo en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que yo soy y todo lo que yo represento, todo lo que construí se cae a pedazos. Yo soy lo que ven, soy transparente. Mis apariencias no engañan. Así como yo digo lo que pienso, yo muestro lo que siento. En mi casa no me vas a dar ni a palos con un par de pantuflas, yo soy así. Quiero agradecer una diosa total, azul divirado. Cuando esté por salir la nota, le digo a Paul que te avisas y la grabás, no sé, la avisas a la gente, lo que quieras. Dale, divina, diosa, no cambias. Gracias, es un amor. No, 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 no. ¿Había fertilizante? Sí. Fertilizante. Ay, qué idiota que soy. Perdón, yo lo limpio. Ámbar, 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 no te castigues por lo de Maya. Vos no tenés la culpa de lo que pasó, no sos culpable. Sí, 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 es mi culpa y lo sabes muy bien. Yo lo limpio. No, deja, yo me ocupo. Vamos. Las mamás de las chicas, ¿cómo están? Mejoran. ¿Y Maya? No, tampoco aparecen. Venecia. Desapareciste dos días. ¿Qué pasa?